Lo echaron de casa por ser un atrevido Por nunca quedarse dormido de tanto tomar Si tengo plata la deliro y no me sobra para el vino El naso se me cae a pedazos, de mercantonio no anda escaso Siempre tiene una pa' picar Pero si con esa yo vivo, pero si con esa respiro No se porque nunca me entenderán Si yo la consigo con laburo, ojalá que nunca me falte amor Muchas lindas chicas y acordeón Y sentir que yo Al tomar le quiero libertad Quiero libertad Presta libertad Para ustedes, manga de duros Así que ya está listo Gracias.